Con el patrocinio de Villa Magna, con el patrocinio de La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. Son las 8 y 30 de la noche, la mejor hora para estar bien informados. Soy Laura Donetsy y vamos ya con los titulares de hoy. Dos jóvenes estudiantes de psicología de la Universidad Mariana de Pasto fueron encontradas sin vida en la vía que conduce el corregimiento de Villacolomia y Jamundí. Habían llegado desde Nariño el día anterior. En pleno velorio de un soldado se presentó un enfrentamiento entre las disidencias uniformadas del Ejército Nacional. Cuatro disidentes de la FARC murieron en este hecho. Los más de 5 millones de usuarios de Sura no podrán ser trasladados a otras EPS intervenidas. El gremio que reúne a estas entidades en el país advierte que el modelo de salud que busca el gobierno nacional es que le estaba atiendo a los pacientes como se hizo en el pasado. La Contraloría Distrital anunció nuevos hallazgos fiscales en las empresas municipales de Cali por presunto detrimento patrimonial por 11 mil millones de pesos. Y esperen deportes. La ayudó cacaleña que se sumará a la delegación colombiana para buscar una precea en los Juegos Olímpicos de París. Cuando militares asistían a un velorio de un uniformado quien perdió la vida en la frontera con Ecuador, un grupo al margen de la ley los atacó por sorpresa, lo que generó un enfrentamiento. En el hecho murieron cuatro disidentes de las FARC. Buenas noches. En la vereda Papayal, zona rural del municipio de Balboa, se presentaron combates que dejaron un saldo de cuatro guerrilleros muertos y tres heridos. Los hechos ocurrieron durante las honras fúnebres del soldado profesional Jaime Eduardo Caicedo, que murió ahogado tras caer al río San Juan. Subversivos del frente Jaime Martínez, a bordo de dos camionetas, llegaron hasta la vivienda donde se realizaba el velorio. De inmediato se desencadenó un enfrentamiento con el ejército. Este convoy militar, al tratar de iniciar los honras fúneres en la casa de este soldado fallecido, fue emboscado por un actor armado reinante en la región con confrontación directa en medio de la familia, de la ciudadanía que estaba ahí esperando al fallecido. Esto es absolutamente deplorable y seguimos insistiendo y llamamos la atención en que la población civil sea excluida de este conflicto. Fueron neutralizados cuatro presuntos integrantes de este grupo, quienes usaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portaban armas de fuego. El conductor de uno de los vehículos que transportaba a este personal resultó muerto en medio del fuego cruzado. El conductor del vehículo y víctima civil en las confrontaciones fue identificado como Félix Alcides Arteaga, oriundo del municipio de Leyva, Nariño, quien habría sido obligado a transportar a los subversivos. Los soldados que estaban en fueron emboscados y por eso no se han podido realizar las honras fúnebres, incluso tuvieron que trasladarse de ahí del Papayal, donde se iban a iniciar las honras fúnebres, hacia el corregimiento de Lomitas. El ejército permanece en la zona de las confrontaciones. Durante el incidente, las tropas incautaron una gran cantidad de material de intendencia. Tras el choque inicial, también se presentaron nuevos combates en el sector del Papayal, que no dejaron víctimas adicionales. Es la información desde el departamento del Cauca para Noticinco, el noticiero con más trayectoria del país. Las autoridades investigan la muerte de dos jóvenes de Nariño, en zona rural de Jamundí. Llegaron ayer y aparecieron sin vida en la vía que conduce al corregimiento de Villa Colombia. Jaime Chávez, buenas noches. ¿Qué detalles se conocen sobre este caso? Laura, mire, se trata de dos estudiantes de psicología de la Universidad Mariana de Pasto, identificadas como María Paula Dulce y Marcela Rodríguez. Según denuncian sus familiares, ambas habrían viajado hasta la capital del Vaya Noche, momento en el cual se perdió el contacto con ellas. Las víctimas de 19 y 21 años fueron reportadas esta mañana en un área que conduce al corregimiento de Villa Colombia, zona en la que presuntamente delinquen las disidencias Jaime Martínez de las FARC. Ambas presentaban impactos de arma de fuego. Aunque aún no se conocen los motivos que habrían ocasionado este lamentable hecho, las autoridades confirmaron que ya se inició la investigación para esclarecer este doble crimen. Estamos haciendo todas las verificaciones con la sesión de investigación criminal para poder identificarlas plenamente y entender en qué circunstancias, tipo, modo y lugar ocurrieron los hechos y cuándo llegaron a este sector del municipio de Jamundí, la parte alta en Villa Colombia. La institución universitaria a la que pertenecían las víctimas convocó a una reunión urgente para determinar si el viaje formaba parte de su proceso formativo. Se espera que emitan un comunicado en las próximas horas. Ante este acto de violencia, tanto la alcaldía de Jamundí como el departamento de Nariño reiteraron el llamado al gobierno nacional para que preste especial atención a estos casos y priorice la seguridad de la comunidad estudiantil. Por el momento es la información, continúe usted con más noticias en estudio. Como un retroceso al mayor avance social en Colombia, califica el gremio que reúne a la CPS el retiro voluntario de Sura y la liquidación de otras entidades que prestan los servicios de salud en el país. En entrevista con nuestro director Edgar Arias, la presidenta ACM. Muy buenas noches Laura y televidentes y seguimos con el tema de Sura. Obviamente el retiro voluntario de esta EPS y hoy tenemos a la presidenta del gremio que reúne a las EPS en el país, la doctora Ana María Vesga. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenida a Noticinco, doctor. Y la pregunta inicial y quiero proponerle que lo hagamos al revés. ¿Dónde va a terminar todo esto, doctora Ana María? Bueno, buenas noches para ustedes, todos los televidentes y gracias por invitarnos. Bueno, esto que ha sucedido, el anuncio que hizo ayer EPS Sura sumado al que hace una semana se había hecho compensar, pero también a las medidas de intervención que ha tomado el gobierno ya con el control de siete EPS y más de 30 millones de colombianos, pues es el producto de, yo creo que de dos, uno de la intención del gobierno explícita desde el inicio de cambiar el modelo de salud que tenemos los colombianos en la actualidad, de avanzar hacia un modelo público esencialmente donde, pues, en defecto de las EPS, el Estado asuma la atención de los usuarios y claramente, pues, una situación financiera que se ha venido agudizando en los últimos meses para la cual no ha habido realmente resolución y que lleva a estas entidades a tomar la triste decisión de hacer su retiro voluntario que, créanme, que es la última de las opciones que se consideró, pero finalmente termina siendo la única posible. Doctora Ana María, y realmente desde hace más de un año, las EPS y sus representantes y a Semi le pedían al gobierno enderezar el rumbo. Había una alarma permanente de que se estaban descapitalizando y los pagos que se estaban haciendo no eran suficientes para la siniestralidad permanente que había crecido y, además, la deuda con los proveedores, ¿no? Así es. La realidad es que desde, bueno, estas tres EPS, Cesura, Sánitas, Compensar, desde el mes de junio lo habían advertido, pero adicionalmente, en el marco de la discusión misma de la reforma a la salud, cuando, pues, entre otras cosas, se desconocía cuánto iba a costar la reforma, uno de los temas que siempre aparecía era el sistema tiene hoy un desfinanciamiento. Y ese desfinanciamiento, pues, es producto de muchas cosas, entre otras, de que los colombianos estamos consumiendo más servicios de salud, de que la pandemia, aunque no lo creamos, pues, sigue y siguió durante los dos, tres años posteriores generando una dinámica de consumo distinta, la inclusión de tecnologías en el plan de beneficios. También ha hecho que el gasto en salud ha sido creciente. En el 23 perdieron ya más de seis billones y le digo que el primer trimestre del 24 las pérdidas acumuladas superan los siete billones de pesos. Doctora Ana María, se es muy pesimista si en Colombia hablamos que al final de toda esta situación va a tener salud quien pueda pagarla y quien no la va a tener. La intención de cambiar un modelo para mejorar el acceso para acceder a las poblaciones menos favorecidas termina incentivando el gasto de bolsillo y que la gente, pues, la que pueda paga y la que no pueda, pues, le toca atenerse al servicio que haya. Esa es una historia que ya la hemos visto en el continente, en otros países y que, pues, es una lástima porque, como lo dije yo ayer en alguna, en algún medio, es un retroceso al mayor avance social que tiene este país en los últimos 30 años como es nuestro sistema de salud. Aquí en el Valle del Cauca, ayer hablábamos con la Secretaría de Salud Departamental, la doctora María Cristina Lémez, y decía, y usted que tiene el mapa de Colombia en la cabeza, doctora, que el Valle del Cauca era una de las regiones más afectadas porque cerca del 70% de los usuarios están en entidades intervenidas o que pidieron su retiro voluntario y por eso el panorama es tan incierto en esta región del país. Una pregunta que ha surgido en estas últimas horas es, bueno, entonces, ¿a dónde va la población? Porque la realidad es que ya, usted sabe que las EPS que están bajo medida de intervención no pueden recibir nuevos usuarios. La nueva EPS no podría, no lo podría hacer Sánitas, no lo podría hacer cualquiera de las otras cinco intervenidas. Entonces, ¿esa población a quién? A cualquiera de estas que todavía no tienen medida pero les van a duplicar. Usted sabe, pues, que usted no puede coger y mandarle a una EPS de la noche a la mañana un millón, dos millones de usuarios. Las capacidades se construyen, son orgánicas, requieren gente, requieren capacidades. Entonces, es complejo el escenario de traslado de los usuarios. Muchas gracias, una buena noche a la doctora Ana María Vesga. Continúa usted, Laura, con más noticias aquí en Noticinco. Buenas noches. Buenas noches, director. Muchas gracias. Al regresar, esperé más noticias en Noticinco, pero antes, el bloqueo que se registra en el municipio de Trujillo, norte del Valle, por algunos campesinos que reclaman la utilización de una barca para el paso de sus productos. Los campesinos del corregimiento de Robledo, en el municipio de Trujillo, bloquean la vía Panorama, afectando la comunicación entre varios municipios del Valle del Cauca. Van a quitarle un servicio que es la barca. Entonces, eso nos afecta a mucha comunidad, más que todo al campesino, porque esta es la única forma que nos transportamos y nos desplazamos a nuestras diversas labores que realizamos, como alaba allá, como alaba acá. La comunidad señala que el servicio de la barca, que ha operado durante más de 50 años, es vital para el sector agrícola y su suspensión ha tenido un impacto severo en la economía local. Los manifestantes han anunciado que mantendrán el bloqueo hasta las 11 de la noche. Y si mañana no se presenta el personal de la superintendencia para abordar sus preocupaciones, continuarán con la medida hasta nuevo aviso. La tienda Don Truec es una actividad que realizamos, donde hacemos un intercambio de reciclaje por víveres y abarrotos. Queremos llegar a todo el territorio con esa sensibilización, donde todos aprendamos a cuidar nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestro océano. Volvemos porque la gente queda emocionada, la gente queda con esas ganas de seguir haciéndole. Bienvenidos a Villa Magna. Villa Magna es un proyecto de lotes urbanizados independientes con todos los servicios públicos en terrenos de Córdoba y Compañía SAS. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Usted tendrá hasta 15 meses de plazo para pagar su lote directamente a Córdoba y Compañía, sin bancos ni subsidios de por medio. El 95% de los lotes de Villa Magna ya están vendidos y estamos ofreciendo el último 5% de los lotes que quedan ubicados en la tercera y última etapa. Usted podrá invertir en estos lotes y construir en ellos maravillosos proyectos similares a los que compradores han realizado en los lotes ya vendidos. Los esperamos en la sala de ventas de Villa Magna para tener el gusto de asesorarlos. ¡Gracias! 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 La caleña Erika Lazo consiguió otro cupo para la delegación colombiana que participará en los Juegos Olímpicos de París. La yudoca obtuvo la clasificación en El Salvador. Y el Valle lo hace de nuevo. Erika Lazo le dio las buenas noticias al departamento y al país al lograr un cupo más para los Juegos Olímpicos de París 2024, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. La Federación Internacional de Judo confirmó hoy la reubicación universal de plazas, donde la colombiana Erika, gracias a su buena participación en las competencias internacionales, recibió la clasificación olímpica en la categoría de 48 kilogramos. La yudoca de 24 años se convierte en la décima Vallecaucana en asegurar su boleto a París y ocupa el puesto número 65 entre los colombianos que participarán en este sueño olímpico. Los jugadores colombianos fueron protagonistas en el fútbol argentino. Uno de ellos, Roger Martínez, quien es pretendido por el Atlético Nacional. Rafael Santos Borré demostró que se encuentra listo para llegar con pie derecho a la convocatoria de la Selección Colombia después de marcar un gol con su equipo internacional de Porto Alegre ante Belgrano de Argentina. Encuentro que finalizó 2 por 1 a favor de los visitantes, complicándole la sudamericana al conjunto brasileño. El gol del Inter llegó al minuto 39 cuando el colombiano recibió este gran pase de Wesley y solo tuvo que empujar el balón para marcar el único gol del equipo brasilero. Se espera que Borré se sume esta semana a la Selección para disputar los partidos previos de la Copa América. Por otro lado, el colombiano Roger Martínez sigue brillando en Argentina, después de ser el protagonista en la victoria 3 por 0 de Racing ante Esportivo Luqueño, también por la Copa Sudamericana. El marcador lo abrió Adrián Martínez al minuto 10, después Maximiliano marcó el 2 por 0 a los 35 minutos y para sellar la victoria el colombiano anotó desde el punto penal en el minuto 81, logrando sumar 15 puntos y quedar de primero en el grupo H de la Sudamericana. Racing volverá a jugar el 1 de junio contra Deportivo Riestra por la Liga Argentina. El próximo sábado se disputará la final de la Champions League. Se siguen conociendo detalles del partido que se jugará en Wembley. El corazón del Dortmund desde ya palpita la gran final de la Champions League, que se disputará el sábado 1 de junio en Inglaterra a las 2 de la tarde, donde el Dortmund buscará alzar la copa por segunda vez. Los alemanes desde ya se preparan para vivir una de las mejores fiestas deportivas. Más de 500 colaboradores podrán hacer parte de esta final, gracias a los directivos que han decidido invitar con todo pago hasta Londres a todos los empleados, incluyendo al personal de seguridad, de limpieza, prensa, mercadeo y entre otros, a viajar con el equipo y apoyarlos desde cerca. Esta vez buscarán llevarse un buen recuerdo, pues hace 11 años en Wembley también jugaron la final, pero la copa se la quedó el Bayern Múnich. Ahora los alemanes están listos para irse a casa, pero con la orejona. Hasta aquí los deportes. En Cali se siguen tomando medidas preventivas para evitar la suspensión en el servicio de gas por la temporada invernal. Ante la ola invernal que afecta a los departamentos del Valle y el norte del Cauca, se han implementado medidas preventivas para garantizar la continuidad del suministro de gas natural y evitar posibles interrupciones debido a las intensas precipitaciones. Hemos dispuesto patrullajes preventivos de nuestra red de distribución para garantizar la integridad del gasoducto. Igualmente, contamos con nuestro centro de control de operaciones para gestionar la atención de eventos de emergencia y hemos trabajado de forma articulada con los entes de gestión de riesgos para la atención de eventos y monitoreo de las variables climatológicas. Es crucial que los ciudadanos estén alerta y tomen las medidas necesarias en caso de emergencia. Recomendamos, en caso de evidenciar una condición de riesgo que pueda afectar la infraestructura de gas natural, realizar los reportes de forma oportuna a nuestra línea de atención de emergencias 164. Asimismo, se hace un llamado a la población para que en situaciones de inundaciones o deslizamientos evite acercarse a la infraestructura de gas natural con el fin de prevenir riesgos adicionales. Al regresar, espere en buena esa Vallecaucano, una empresa que utiliza inteligencia artificial para desarrollos tecnológicos y arquitectónicos. Un nuevo deporte innovador llega a Cali. El Saipan Airsoft es un juego japonés de simulación militar, una actividad extrema y muy divertida. La esencia del juego es divertirse totalmente, pero en base a que tú vas a ser una persona honesta, respetuosa y muy, muy correcta al momento de jugar. Saipan Airsoft. Encuéntranos en Instagram como saipan.airsoft o escríbenos en WhatsApp 317-642-6574. Dos casas como estas son las que puedes construir en la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. No es una, son dos casas en las que puedes vivir con toda tu familia. Lotes de 105 metros cuadrados en el que tu sueño se hace realidad. Lotes en la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Esta es nuestra región Cornari. Un paraíso diverso de montañas de las que nacen ríos que a su paso llenan de vida el territorio. De pueblos llenos de tradición, empresas prósperas, campesinos guardianes de la tradición montañera y de gente pujante. Nuestra misión es cuidar el medio ambiente y brindarle calidad de vida a las comunidades. Por eso trabajamos con la gente. Porque entendimos que solo así, juntos, logramos construir el desarrollo sostenible. Somos protección de la biodiversidad y los recursos naturales. Autoridad ambiental y educación. Somos crecimiento verde. Gestión del riesgo y ordenamiento del territorio. Somos todo aquello que hemos construido juntos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Te acompañaremos en tu próximo destino. Como te hemos acompañado estos 104 años. Chevrolet, manejemos juntos. 8 y 52, gracias por continuar con nosotros. La visualización arquitectónica tiene ahora en la inteligencia artificial y en los desarrollos tecnológicos una importante herramienta para apoyar el talento emergente en la región. Buena esa Vallecaucano. Lo que comenzó como una idea entre dos emprendedores caleños evolucionó hasta convertirse en un completo e innovador sistema de visualización arquitectónica. Hoy en día, esta visión inicial se ha potenciado con la integración de un software de soluciones impulsado por inteligencia artificial. Lo que hacemos es suministrar toda la información que se capta con la tecnología LIDAR y también estamos en el tema de asistentes con inteligencia artificial que en este momento estamos causando un impacto, o sea, un impacto de consumo de más de 50 mil usuarios en temas educativos y en temas profesionales. ¿Qué solución me podrías ofrecer para este problema? Los asistentes artificiales desempeñan un papel fundamental al proporcionar diagnósticos, acompañamiento, asesoramiento y guía tanto para estudiantes como para profesionales, enriqueciendo así las experiencias de ambos públicos. Por ejemplo, el Customer Service es, digamos, un producto interno que lo que hace es que está entrenado con la información de todos los productos que tenemos en la empresa y pues está en la página web habilitado para que tú te registres y empiezas a hablar con él, le cuentes tus necesidades, qué problemas tiene tu empresa y ya él analiza todo eso y te propone un asistente, IA, que pueda ayudarte a mejorar en tu empresa. Además de su impacto tecnológico, esta empresa también contribuye al tejido social, al respaldar y promover el talento emergente, brindando oportunidades valiosas a estudiantes universitarios ansiosos por desarrollarse en el campo de la tecnología y la arquitectura. Muy bonito lo que hacen de darle oportunidad a jóvenes recién salidos de la universidad porque creen en ese potencial que muchas empresas tal vez tienen como esa duda, por eso te piden la experiencia, pero aquí de una creen en ti, te dan la oportunidad. Buena esa Vallecaucano a esta empresa que genera empleo a los jóvenes. Se destaca por su capacidad innovadora al tiempo que exporta el valioso conocimiento generado en la región. Buena esa. Este fin de semana se realiza el Festival Mono Núñez, un evento que reúne además a niños artistas en una fusión de música, teatro y danza. La Fundación Casa por la Vida en Ginebra rendirá un emotivo homenaje al Festival Mono Núñez conmemorando sus 50 años de creación y arte. Este evento representa un reconocimiento a la rica historia y profundo significado cultural que este festival ha aportado al pueblo que enamora. Tanto por la vida y los ginegrinos somos los realmente herederos de esta bella tradición de estos 50 años tanto de este festival como herederos del benigno El Mono Núñez. Del 30 de mayo al 2 de junio 1.200 niños participarán en una puesta en escena que fusionará música, teatro y danza. Este espectáculo no solo celebra el legado del festival sino que también resalta el talento y la creatividad de la juventud local. El musical Medio Siglo y Cantando un maravilloso musical que tiene más de 100 artistas en escena obviamente ginebrinos de acá de la región con sus maestros de canto de danza y por supuesto el director general el maestro Alejandro de la Ribera. La programación de la fundación Canto por la Vida como parte integral del festival Mono Núñez invita tanto a residentes como a visitantes a disfrutar de un espectáculo que proyecta la identidad regional y coloca a Ginebra en el escenario internacional de las artes. Noticinco presenta una noticia de última hora. Y mucha atención porque hasta ahora se presentan enfrentamientos en el sector de Miravalle. Los conductores no han podido subir a las residencias. Así se registra en video. Hola, ¿sí podemos subir? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Sí podemos subir? ¿Para dónde vas? No, mamita. No, mamita. Está caliente. Ahí hay unos manas de grupos armados ahí haciendo disparos. Estamos entrando las unidades de apoyo de las fuerzas especiales. Está para que te devuelvas, amor. Pero ya está mi papá. De fusil y de calibre 9 milímetros. La señora llegó para allá. Dios mío. ¿Ella? Sí, señora. Y allá está mi papá y mi hermana. Es ahí, pues. Ay, Dios. Pero, gracias. Avanza en el Congreso la iniciativa con la que se busca institucionalizar los días sin IVA en el país. Un proyecto que impulsa FENALCO. La reactivación del comercio y la creación de oportunidades para que los colombianos puedan recuperar su poder adquisitivo son algunas de las razones que llevaron al Senado de la República a revivir el día sin IVA en el país. No obstante, existe incertidumbre ante la posibilidad de que el gobierno nacional pueda objetarlo. lo que, según expertos, podría generar una crisis mayor a la actual. Una iniciativa fundamental para el bolsillo de los colombianos porque estimula el comercio en la industria, especialmente en un momento de estancamiento y desplome económico y, por el otro lado, genera un bienestar social para aquellas personas que logran acceder a ciertos bienes que de otra manera no podrían comprar y lo hacen gracias a la reducción del precio. Para los gremios económicos, este proyecto representa un alivio. Según las cifras de años anteriores, se registraron ventas por más de 31 billones de pesos durante estos días que evidencia su importancia en la reactivación económica. Es una buena noticia, especialmente para los micros, pequeños, medianos, empresarios, pero para miles, millones de hogares colombianos que podrán tener la oportunidad de acceder nuevamente a bienes a un mejor precio. El proyecto ahora pasará a conciliación y posteriormente a sanción presidencial. Se espera que se dé el aval. En caso contrario, será el presidente del Senado quien tome la decisión final. Así llegamos al final en Noticinco. Los esperamos mañana jueves a las 8 y 30 de la noche para contarles lo que ha sucedido en la región. Continúen con Telepacífico. Recuerda, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Feliz noche. con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de La Gran Manzana de Ciudad Córdoba que ha sucedido. La Gran Manzana de la Gran Manzana